El día sábado, 19.30 aproximadamente, se interviene en el frigorífico que está ubicado sobre Ruta 7, de una conocida familia, en donde seis personas, según el sereno, ingresan en forma violenta. El portón estaba abierto porque esperaban que ingrese un veterinario para revisar los animales. Estas personas, aprovechando esta circunstancia, ingresan uno con arma, en forma muy violenta, reducen al sereno, lo golpean, le pedían dinero o una caja fuerte, pero bueno, a ciencia cierta, según nos indica, sustrajeron 5.000 pesos correspondientes al sereno, que había hecho una transacción por una moto, que tenía que pagar una cuota, y unos 7.000 pesos correspondientes a la firma. Y una cantidad importante de capones, aproximadamente 170, todos faenados, al sereno lo maniataron, lo golpearon, tuvo que intervenir también la ambulancia porque fue un hecho bastante brusco con el individuo, así que bueno, empezó a trabajar personal de la brigada de investigaciones, recopilan algunos datos, tal vez así que ahora en horas de la mañana, aproximadamente unos 20 minutos, en circunstancia que el personal de la brigada estaba haciendo una vigilancia, observan en un vehículo a Astra, gris, correspondiente a una vivienda, obviamente los datos de la vivienda no los vamos a dar, cargando bultos similares a capones, así que bueno, se produce una persecución y se lo intercepta acá el vehículo, en soberanía nacional y Cuba, además de estar posiblemente relacionado con el hecho. Mayores datos obviamente no se pueden dar, si esto, porque ustedes llegaron acá al lugar, y bueno... ¿Es la única pista que tienen hasta el momento de este robo? Sí, son pistas que ya la tiene la brigada, obviamente no podemos ventilar, porque es un hecho muy reciente, si bien fue el fin de semana, son muchos los capones que hay que tratar de recuperar, así que bueno, sí se está trabajando y bueno, se tienen pistas firmes para el esclarecimiento del presente hecho.